enrique rabinovic polack nacería un 21 de abril de 1947 en la ciudad de mexico enrique como se le conoce artísticamente debutó en el cine con la película el cristo 70 hace más de 40 años también en el ámbito artístico pero esta vez en las telenovelas novi realizó su primer trabajo en tres amores de 1971 para después adquirir un papel de sacado y protagonizar algunas producciones al lado de actrices como verónica castro en televisión se recuerda por sus papeles en mi segunda madre madres egoístas y valentina además del protagónico que compartió en no temas al amor junto a daniela romo para la legendaria artista novi fue uno de los actores arriesgados que saltó al entonces joven empresa tevasteca para ser parte del elenco con todo el alma del 96 para esa misma televisora realizó posteriormente trabajos como trick track la chacala ellas inocentes o culpables sin embargo sus primeras actuaciones las realizó en un medio ya casi extinto las novelas en donde actual lado de artistas de la batalla de verónica castro y edith gonzález con quien protagonizó las gemelas de lucy una de las novelas más famosas de historia de ese género su última participación en televisión antes de su regreso a los set en 2010 había sido en 2002 en súbete a mi moto en 2007 daría un giro hacia la política al postularse como consejero de la IFE pero no ganó así que sin más preámbulos te invito a que te sientes a que te relajes y que disfrutes del siguiente vídeo una vez más gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres la estrella mis ideas y no se les olvide suscribirte compartir darle like y gracias enrique rabinovic polar más conocido como enrique novi nacería en la ciudad de méxico en el 47 haría su debut de cine en la película cristo 70 en 1970 al año siguiente debutó en telenovelas con un pequeño papel en mis tres amores sus primeras actuaciones la realizó en el género editorial de la fotonovela medio ya casi extinto donde actual lado de verónica castro entre otras actrices famosas de la época su primer protagónico le llegó en el año 80 en la telenovela no temas al amor al lado de daniela romo pues realizaría destacadas interpretaciones en telenovelas como mi segunda madre y madres egoístas en 1996 enrique se cambia al entonces naciente tevasteca donde realiza telenovelas como con todo el alma la chacala y su veta mismo 2007 dio un giro hacia la política cuando se postuló como consejero no ganó del instituto federal electoral en 2010 volvería a la actuación participando en series como drenaje profundo con una amplia trayectoria en series televisión y películas enrique cuenta con colaboraciones para programas en inglés tal es el caso de y acapulco donde ha trabajado y también en hawai 5.0 entre sus películas más destacadas se encuentran la lucha con la pantera del 74 bellas de noche del 75 cuando hizo de raúl el taxista green ice de 1981 y su última película acreditada sería the burning season del 94 y en series norteamericanas también estado como lo hizo en lurán del 78 acapulco hit del 94 ganaría un premio como mejor actor protagónico en mi segunda madre y cómo olvidar a lucía sombra del 71 aquella novela en la cual actúa y también madres egoístas o incluso juegos del destino fueron novelas que marcaron un hito como lo fue valentina del 93 o donde me dejan la del 99 donde hizo de rogelio en romántica obsesión y entrados los 2000 en inocentes o culpables sin duda alguna ha sido un excelente actor que se ha destacado con una trayectoria impresionante en cine y televisión en cuanto a su vida personal ha tenido una vida amorosa muy tumultuosa se casó tres veces y se divorció otras bandas siempre con mujeres judías su tercera esposa fue a de la milla con quien solo duró tres meses de casados también vivió una relación sentimental con la actriz julieta rosen con quien estuvo ligado sin embargo nunca tuvo hijos cuando se le preguntó el por qué él respondió el día que me decidí a tenerlos julieta se fue de méxico y una vez más te doy gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas y no se les olvide suscribirse compartir y darle like y gracias muchas gracias